¡Cubridme! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Cubridme! Me gusta como este siendo científico analiza todo Esto será una subespecie Necesito un poco más de rapidez Son muy rápidos estos enemigos para andar usando el rifle de combate Y no estoy acostumbrado a usarlo Mejor algo que pueda Usar contra ellos y sienta que sea más efectivo A mi estilo de juego, claro, hay alguien que puede ser mucho más rápido que yo disparando con el rifle Pero como yo no lo soy Y estas cosas están brincando de allá para acá Y escupiéndome ácido varias veces Ya me bajaron un montón de armadura Sé que ni siquiera tengo la lámpara encendida Maldito sea Malditos acecheadores Maldito sea en Alien contra el Depredador de Rebellion, del estudio Rebellion me gustaba que podías arrojar este bengala, si no veías ni más y aventabas una bengala ya por lo menos veías un poco pero aquí cuando hay una falla eléctrica en la nave o algo, hasta tu lámpara se apaga así como que, que carajo, si se supone que es corriente directa y total y completamente independiente y cuando lo vi encima de mí, oh dije, oh no yo quería hacer hacia atrás y pegué en esa cosa, no sé qué y no me podía hacer hacia atrás ¿qué le disparas? también lo que tiene este juego es que cuando te da falta munición, te empieza a dar munición pero del arma que menos tienes o te hace falta si tienes todo lleno, empieza, por ejemplo si está todo lleno y nada más me hace falta munición del rifle de combate o empieza a dar pura munición del rifle de combate aunque a veces no lo hace igual con el fusil de pulsos pero bueno maldita sea, insisto parece que ni siquiera la lámpara encendida tengo estos marines debían haber usado unas lámparas con más luminance pero no yo quiero recargas, Kicks está muy abierto la amenaza eliminada ¡Suscríbete al canal! escuché como que alguien me escupió ¿qué carajo? ¿o alguien está asaltando? ¿qué carajo? ¿ceno? ceno es este ceno es digamos que extranjero lejano a tu medio y morfo es de forma es como forma alienígena o algo así podríamos Vamos a resumirlo así. ¡Aguanta, Higgs! Lo bueno es que eres inmortal, porque si hubiera sido yo, me hubieran matado. Un poco de armadura es mejor que ninguna. No, 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 no. No, no, no. Rompieron la alambrada. ¿Un electrocuterés y todo costo? No, lo atravieso. Eres pésimo para escoger tus momentos para recargar, Higgs. Está bien que todos los que juegan Call of Duty tienen la compulsión de matar y recargar, pero tú, Higgs. Tienes la compulsiva idea de acabarte las balas y recargar ya que veas enemigos y no ves, dices, ¿para qué recargo si no hay a quien dispararle? Y le hago... ¡Ay, ay, ay! ¿A quién dispararle? Muy bien, deja recargo. Maldición contigo, Higgs. Lástima que no tiene tampoco el zoom variable. No, como se extrañan, ¿eh? Se extrañan las mejoras de la campaña principal. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vigilad mis seis! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Recargando! Ahí está. ¡Acabemos con ellos! No avanzaron más, me quedé acá y ellos tampoco vi... Como que no están programados para entrar en esta área o yo qué sé. Ah, miren, un audiolog. Malas noticias. Cuando excavábamos un tour y entre las patas de aterrizaje y los módulos, nos topamos con un gigantesco sistema de cuevas. Esto no debería ser un problema.